¿Está en agenda, futuro, pensado, la posibilidad de que se vuelva a unir el bloque del Frente para la Victoria? Bueno, siempre hay posibilidades. No es que no se quiso ahora, no se creó conveniente nada más, pero había una posibilidad. Me parece que a partir del año que viene, cuando se empiece a debatir el proyecto que puede suceder a este proyecto en el 2015, que ojalá sea el Frente para la Victoria, me parece que es un buen escenario para unir los bloques, teniendo en cuenta lo que ha dicho nuestro presidente del partido, el senador Pichetto y el propio gobernador, ya que el primer trimestre del año que viene se van a empezar a definir liderazgo. Así que me parece que ese es el momento donde el Frente para la Victoria se tiene que sentar a acordar, a hablar, a consensuar y determinar los liderazgos políticos que van a llevar seguramente al Frente para la Victoria a seguir gobernando a partir del 2015. Se ha hablado en las últimas semanas de los gastos reservados de la legislatura. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Qué es lo que debe ocurrir a futuro? Bueno, nosotros vamos a actuar con todo lo que requiera la justicia, el Tribunal de Cuenta. A mí me parece, esta es una opinión muy personal, que nada, no creo que algo que esté mal, como algunos dicen, dure 30 años. Lo que yo me comprometo, y lo he hablado con algunos legisladores, con algunos referentes, es tratar de blanquear, o de blanquear, por decir una manera, de ponerle transparencia a estos gastos de funcionamiento, de representación que tienen los legisladores lo más anteposible, en el menor corto plazo posible. Así que esta es una tarea que me ha encomendado a mí y voy a tratar de empezar a hablar con los legisladores, con los presidentes del bloque en el día de mañana para darle solución lo bastante posible.